Bienvenido agente, ¿estás listo para un nuevo video sobre Resident Evil 4 Remake y sus jefes secretos? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré trayendo cómo es que puedes encontrar a los 3 jefes secretos de este juego que formarán parte de los encargos, aunque serán enemigos perdibles. Podremos ver a estos enemigos en las partes importantes de este juego. ¿Estás listo para conocer la ubicación? Pues vamos a ello. Para poder encontrar a este jefe, tendremos que haber rescatado a Ashley de la iglesia y después tomar el encargo de este punto. Es muy importante que tomes la hoja azul, de lo contrario no estará apareciendo este jefe. Una vez que lo hagas, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, ya que tendremos que visitar otra vez la Casa de Méndez, donde estaríamos encontrando a este jefe por primera vez. Tendremos que hacer todo el recorrido por el pueblo, acabando con varios enemigos, que serán más que interesantes de derrotar, ya que el pueblo estará otra vez lleno de varios ganados, lo cual puede ser peligroso para Leon, así como para Ashley. Una vez que acabes con todos estos enemigos y puedas pasar nuevamente a esta puerta que estaría aquí, tendrás que seguir el camino que te dejo ahora en pantalla, ya que este será el camino a la mansión, y sería el camino más cercano que tenemos en Resident Evil 4. Así que tendrías que pasar esta cueva. Puedes lutear estos lugares si es que los pasaste de largo anteriormente. Es muy necesario que hagas este paso, si no es que este sabueso no aparecerá. Una vez que llegues a esta mansión, te recomiendo que subas a la habitación superior, para que puedas encontrar esta palanca escondida, que estaría liberando unas escaleras, lo cual te va a estar permitiendo lutear varios objetos interesantes. Una vez que termines de lutear, tendrás que regresar nuevamente al pueblo, pero esta vez veremos en la reja a este sabueso, que solamente estará siendo como un pequeño cameo, ya que no le podremos hacer daño, solo es para que lo sigamos de vuelta al pueblo. Como te decía, el paso anterior de ir a la mansión es obligatorio, para que cuando nosotros regresemos al pueblo, cuando avancemos un poco nos esté apareciendo este sabueso, el cual será más poderoso que otros que encontraremos en el juego, teniendo ese, pues como plaga, en forma de cola de escorpión, siendo muy rápido y ágil. Depende la dificultad y también depende de tu arma y que tan mejorada esté, serán los disparos que necesites darle, pero créeme que será un jefe bastante complicado. Más que nada si es tu primera partida, una vez que le des los disparos suficientes, verás que este caerá, completando este encargo. Además de que el sabueso te estará dropeando esta joya, que sería la más cara del juego. Y de esta manera estaríamos completando esta quest, y nos darían ocho espinelas. Para poder iniciar esta quest, tendríamos que haber llegado al gran salón, en el castillo, y también haber pasado lo que sería la parte de Ashley. Una vez que lo hagas, tendríamos que ir ahora con Leon, justo a las habitaciones que visitó Ashley, que serían justo ahí. Apenas entremos podrás tomar lo que sería la hoja azul, para que esta no se pierda, y así puedas completar lo que sería este encargo. Tendremos que visitar con Leon la planta inferior, donde estaríamos encontrando muchísimas armaduras, pero también una muy especial. Que si bien la pudimos observar con Ashley, no podíamos pelear con ella. Aquí te diría que te prepares. Como sabes, las armaduras van a ser inmune a los disparos. Solamente podremos disparar en un punto, para poder descubrir a la plaga, y así acabar con ella. Para que sea un poco más fácil, podrías utilizar lo que serían granadas cegadoras una vez que estas no tengan un casco, o también lo que serían nuestras granadas de alta potencia, para así acabar más rápido con su armadura. Una vez que esté iniciando el combate, te recomiendo acabar primero con las dos armaduras pequeñas. Estas serán más débiles, y su función en el combate sería molestarte. Así que acaba con ellas primero, para que puedas centrarte en el jefe, que sería ese gran caballero con armadura dorada. Una vez que estés acabando con estos enemigos, y después de darles una patada para así descubrir su plaga, podrías centrarte en el caballero dorado, que tendrá ataques sí un poco lentos, pero también de mucho alcance, así que será un enemigo más que complicado. Además de que el sitio donde vamos a poderle disparar a su plaga, será justamente en su espalda, lo cual lo hace todo un reto. Así que te recomiendo utilizar los pilares o columnas que se encuentran en esta arena, para hacer que nuestro caballero comience a dar vueltas, y en eso tomarle su espalda, para así dispararle a la plaga y poder hacerlo más fácil. Si quieres que aún así sea mucho más rápido, podrías hacerle un parry perfecto. Después de hacerle un parry perfecto a este caballero, estaría dándote la opción de darle una patada, para que de esta manera descubras su plaga y puedas acabar con ella fácilmente. Esta no es tan difícil, lo difícil de este enemigo sería descubrirla. Una vez que estés acabando con él, estarías completando las peticiones, pero no olvides de ir por el loot de los tres. Después de eso, solamente tendríamos que regresar con el buhonero, para que nos esté entregando la gran cantidad de 8 espinelas. Para poder comenzar con este encargo, tendremos que haber pasado el área de la bola de demolición con Ashley, justo antes de subir por este elevador, ya que a la izquierda estaremos encontrando el encargo. Va a ser muy necesario que tomemos esta hoja azul, de lo contrario el enemigo no aparecerá. Una vez que tengamos la hoja azul, seguirás el camino que te dejo ahora en pantalla, ya que deberemos hacer un poco de backtracking, justo a la zona de los regeneradores, que va a estar muy cerca, ya que hemos abierto suficientes puertas para que el camino sea bastante fácil. Una vez que estemos llegando a la celda donde tenían cautiva a Ashley, solamente tendremos que entrar por aquí. Yo te recomiendo que dejes a Ashley escondida en esta taquilla, para que no te moleste. Después de eso, te tendrías que estar equipando tu rifle con biosensor, ya que justamente en esta sala estaríamos encontrando a la dama de hierro, más complicada del juego, ya que va a tener muchísimos parásitos, que tendremos que acabar con cada uno de ellos. Es por eso que es necesario nuestro rifle con biosensor, además de que deberás tener muchísima puntería, para así acabar con todos estos parásitos rápidamente. Además de que este regenerador va a ser bastante rápido y va a estar spameando ese ataque de púas, que te estará haciendo daño a la distancia, lo cual puede dificultar un poco también el apuntado a estos parásitos. Si eres lo bastante rápido para estar acabando con cada uno de ellos, sin que te esté golpeando, podrás acabar con este enemigo. Por mi parte, te recomendaría que estés utilizando la mecánica de saltar a través de estas ventanas, para que así puedas tomarle distancia a este enemigo, y puedas apuntar con mucho más tiempo, para que así acabes con cada uno de sus parásitos. Recuerda esconderte para el estallido final. Una vez que estés acabando con este enemigo, no olvides tomar su loot, que sería una alejandrita. Después de esto, simplemente tendríamos que regresar con el buhonero para tomar nuestra fabulosa recompensa. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que me haya explicado bien y que de esta manera puedas encontrar a los 3 jefes secretos que tendremos en este juego, además de que podrás obtener sus grandes recompensas. Recuerda que en este canal, vas a estar encontrando todas las guías para que pases Resident Evil 4 Remake al 100%. Y recuerda, este ha sido LouisWayne97... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!